Banco de Seguros del Estado En Uruguay nadie te da más seguridad Buenas noches, bienvenidos a este espacio de análisis además de noticias con Raúl Ponce de León ¿Cómo le va Gabriel Pereira? Un gusto de estar con usted Está totalmente alterada la región por el caso Marcet Tremendo, donde va a generar una crisis política En Bolivia hoy eran conferencias de prensa desmentidos, ministros que salían a decir que bueno, que en realidad vamos a hacer un poco de recopilaciones que está todo esto porque hoy hubo detenciones o por lo menos alguna detención del principal aparentemente guardaespaldas y de su principal colaborador financiero que se entregó pero boquita con llave Sí, y también del que supuestamente es su proveedor digamos, ¿no? Es interesante porque a medida que vamos viendo detalles de la vida y de la actividad de Marcet uno al principio decía el primer cártel uruguayo Bueno, un cártel no puede haber un cártel uruguayo porque para que un cártel sea un cártel se necesita que el negocio lo tenga uno en poder desde la producción hasta la distribución final y el lavado de dinero pero estamos viendo que sus ramificaciones la capacidad de poder que tenía 900 viajes en avioneta hacia el sur en menos de 6 meses Él, como tú decías en Bolivia se producía se transportaba se acopiaba y se exportaba y se lavaba tenía todo el proceso era el CEO de esa cadena de narco Y un líder muy particular por lo menos por lo que conocemos porque normalmente las organizaciones narcotraficantes colombianas mexicanas tienen una estructura jerárquica siempre tienen un 2 tienen un 3 tienen un jefe de sicarios acá no parece ser más que él y su entorno Por lo menos no se conoce demasiado Por lo menos no se conoce Pero bueno como decíamos en Bolivia está investigado el registro civil está investigado las migraciones y me parece que lo que nos tiene que dejar como enseñanza esto es una advertencia que se había lanzado ya desde gobiernos pasados estoy hablando de hace 20, 25 años y es el riesgo de la corrupción Bueno, quedó claro en Bolivia quedó claro en estos últimos días hoy tuvo que salir la jerarca de identificación civil lo que sería a explicar que la única cédula que no tiene los datos biométricos es la de Marcet es la única que no tiene huellas ¿Cómo? no sabía explicarlo y que Marcet tenía dos cédulas una por ciudadano brasileño y otra de residencia por ese ciudadano brasileño y que bueno que ellos no sabían cómo se llegó a eso Y acá tenemos un caso judicial por la entrega del pasaporte con situaciones por lo menos vidriosas ¿no? lo normal digamos cuando en un país el narcotráfico va creciendo es que la corrupción empiece desde abajo Claro a esos les interesa mucho llegar a los mandos medios de la administración estatal Sí, claro los que emiten los pasaportes los que sacan las cédulas los que habilitan el control en aduana pero luego esa corrupción va escalando no hay ningún aliado más fuerte para el clima organizado como la corrupción de un país ninguno Pero para evaluar el poder económico se estimaba que en los últimos seis meses había movido 16.000 kilos de cocaína ¿no? Tremendo En valor demarcado son 800 millones de dólares En seis meses Seis meses ¿Cuál tiempo que hace? Pero tú decías mil vuelos es lo que se estima por la información que surge de las torres de telecomunicación salía de Bolivia iba a dos bases en Paraguay el Alto Paraguay cercano a Asunción y de allí se sacaba se acopiaba se camuflaba y se exportaba ¿no? Toda esa estructura manejaba esos volúmenes ¿no? Si bien los dos principales países productores de cocaína son Perú y Colombia el tercero es Bolivia pero lo que tiene y la mayor parte de los narcos uruguayos compran la cocaína boliviana es que les permite utilizar el corredor de Paraguay que todos los reportes internacionales dicen que si no ponen las barras en remojo se va a convertir rápidamente en un narcoestado y entra en Uruguay y el otro aliado yo comentaba el otro día acá que Brasil se convirtió ya en el segundo mercado de consumo del mundo y es sede de la mafia más poderosa de la región es la alianza que el PSC evidentemente tiene con Marcet sus guardapaldas eran todos brasileros han aparecido en Paraguay en el transcurso de la investigación esta ultranza que termina con la muerte del fiscal Pechi por el cual se busca Marcet vínculos con el PSC yo comentaba el otro día aquí también hablando de Marcet que hay indicios muy fuertes de que un montón de bandas de la periferia responden a Marcet por el mercado local no por infraestructura de apoyo por infraestructura de apoyo porque no siempre el container viene y pica y se va a veces hay que hacer acopio hay que aguantarlo algunos días acá a veces sale por ahora se preguntaban si Marcet sigue o no sigue en Bolivia si el tipo logra en 6 meses sacar 900 vuelos cargados de cocaína sin que nadie lo detecte cualquiera de esos vuelos se sube él y su familia y aterrizan en una pista puede estar en cualquier lugar de 40 avionetas Cessna que son muy versátiles para aterrizar y para levantar vuelos y que por eso las utilizaban si la infraestructura que es brutal pero tan preocupados están que hoy en la tarde se reunió el viceministro de defensa y de control de sustancias creo de Bolivia con la inteligencia paraguaya viajó a Asunción y tuvieron reunión y se dio una importante difusión en la tarde de hoy o sea que la preocupación en la región Bolivia Paraguay y Uruguay que la mira un poco de costado todavía como que está lejos nuestro si nosotros metimos la pata con el pasaporte está en mano de la justicia habrá que ver qué pasa pero como que lo vemos lejano bueno está ese episodio digamos lo que pasa que claro en la medida ellos tienen pero no actual no no que tiene unos años no esos países tienen problemas muchísimo más graves porque los dos son productores de marihuana digamos y de Paraguay sí que el PCC hizo una base muy muy poderosa y tenemos que abrir los ganchos yo creo acuérdese lo que le digo hoy ojalá no pase que el próximo salto cualitativo en gravedad del fenómeno del narcotráfico en Uruguay ya hemos llegado a casi todos es el establecimiento de una base sólida del primer comando de la capital en Uruguay porque ahí si ya vimos un salto de la violencia con los homicidios en la periferia que se nos ha hecho una cosa común el próximo salto va a ser otra cosa ahora hay un elemento que es central cómo se termina digamos regularizando el dinero que termina del narco me olvidaba el otro día veía un experto español que está trabajando también en la Junta de Drogas que decía que de 100 millones de dólares que circulan por el negocio narco se logra recuperar un millón de 99 uno es que es una vergüenza hay una cifra que dicen que casi un tercio del dinero que se maneja a nivel mundial es lavado de algún tipo de delito ahora Raúl el tipo es uruguayo su familia es uruguaya estuvo acá tiene negocios acá hubo un operativo el otro día de 265 kilos de cocaína vinculado con él no hay ni una investigación de lavado de activos y no hay muy poca cosa aunque no esté acá digamos no hay ninguna 265 kilos de cocaína es mucho dinero y se agarraron ese es seguro que hubo un montón que no agarraron qué pasa qué pasa con el tema ese es uno de los puntos débiles lo decía el otro día hablando con Leonardo Costa eso no hemos logrado fortalecer eso hay temas que no se han resuelto cuando simultáneamente Raúl tenemos y vuelvo una ley de partidos políticos que ampara clarísimamente posibilidades de corrupción no sé el sistema político me parece que sigue todavía sigue sin caer en la cuenta de la gravedad de lo que el fenómeno del narco implica para la región no veo una reacción acorde y cuando uno mira las cifras económicas vos te acuerdas eso el poderío que tiene hacia atrás en toda la cadena logística de servicios de socios de negocios en fin complicado según la voz de los jerarcas tanto bolivianos como uruguayos los tienen atrapados le están pisando los talones está rodeado vamos a ver habrá que ver uno piensa que con toda la estructura que tenía toda la logística que se vio que tenía los contactos porque se escapó porque a alguien le pasó yo no creo que sea cierto lo que él dijo de que le dio nombre y apellido todo puede ser en el mundo pero si a vos alguien te es útil no lo quemás de esa forma como lo quemó está enojado está muy arrogante los bolivianos dicen que en realidad lo dijo para generar entreverar la pelota y ganar un par de días de digamos de desorientación que no era esa Raúl ahora le digo uno de los canales de información que los servicios de inteligencia usan de manera permanente son las redes sociales porque todo el mundo se pone ahí porque si no sos vos es tu hermana tiene un monitoreo permanente me va a decir que no encontraron al tipo en tiktok haciendo declaraciones en una tribuna de una cancha de fútbol parece raro que no se supiera o si sabía no había trascendido en fin bueno pero tristemente estamos en digamos estamos en la ruta de la mancha negra de haber cometido este error que se cometió en fin seguiremos viendo que pasa ha sido un gusto gracias gracias